Maxi. Maxi que se caga de risa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y se hace el re... Él es todo chispa, es todo así, y me parece que tampoco es así, porque no lo vi un día mal, no lo vi un día hablando de un tema que no sea risa y chiste, y risa y chiste. Me parece que es un tipo recontra sensible y que sufrió también un montón. No seas per... estoy hablando en serio. ¿Dónde estuviste? Todos los días que te hablé. ¿Vos viste? Me parece que hablé con vos y no estuviste ayer. O sea, porque es imposible que después de las barbaridades, de las barbaridades... No te pongas mal, te lo pido, por favor. No, boludo, no estoy mal. O sea, es imposible que después de las barbaridades que yo dije ayer... O sea, vos puedas creer, ¿entendés? Que yo tengo una careta, ¿entendés? O sea, por más que sea la careta de reírme... O sea, yo ayer hablé en serio. O sea, siempre lo matizo... O sea, mi charla ayer fue recontra seria. Si ustedes, cuando yo tiro los chistes, nos ven que atrás de los chistes hay una cuota de seriedad... Brutal, ¿entendés? Es brutal. O sea, mis chistes no son estúpidos. Cada chiste que yo estoy tirando... Estoy tirando unas realidades infernales. Los que la ven, fantástico. Los que no las ven, soy un careta que estoy tirando chistes pelucudos. Igual, el tema de sufrir, olvídate. O sea, no entiendo. Está bien, es cuando salgas y lo vas a ver. Mi vida fue un cuento de hadas. Está todo bien, mi amor. No, pero yo te quiero decir algo de verdad. O sea, tuyo es... No es que... Naif puro, ¿eh? O sea... Yo lo que te quiero decir es que... Por ejemplo, particularmente, personalmente, yo mi vida no fue todo así. No lo puedo creer que sea así. Yo creo, personalmente, coinciden algunas cosas con ella y, o sea, no sé si por el lado de lo mejor del sufrimiento, del dolor. O sea, y yo lo que coincido un poco con ella es que, bueno, yo le decía, por ejemplo, vos, que te acabas de emocionar y acabas de llorar y todo, ella se muestra todo el día revoltosa y que está todo bien y que se caga de risa y que ta, 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 ta. Y me parece por dentro una mina súper sensible y que se nota eso, ¿entendés? Y que se nota que le encanta, que le ponele, que le muestran afecto, que le encanta que estén con ella y eso me parece bárbaro. Entonces, ponele, eso es lo que me gusta de esto. Y con respecto a lo que ella dijo de vos, Maxi, que hoy hablamos dos segundos, en serio, dos segundos nada más, que no se puede hablar más y lo que a mí me parece bárbaro, dos segundos por día, me parece bárbaro el tema de, y lo que yo veo, la careta, la careta entre comillas, de que por ahí te cagas de risa y vos decís, está todo bien, yo entiendo todos los códigos y te cagas de risa porque yo así sé que si yo quisiera que me nominen no tendría que estar haciendo eso. Yo puedo llegar a pensar que tiene una careta porque yo vi cosas pero quizás no es así, puedo estar confundido. O sea, que yo piense que vos estás jugando no quiere decir que yo piense que sos un hijo de puta, porque es tu manera. Sí. Yo pienso esto, y otra cosa que te quiero decir es que yo, a mí me molestó, por ejemplo, que, por ejemplo, que al negro lo bardees, ¿no es? No, no, estás equivocadísimo. Sí, por dudo, para mí lo bardeaste. No, estás equivocadísimo. Yo sé que no tengo ninguna careta y que yo sé que no miento y que para pelearle conmigo tenés que ser un forro, así no va. Porque yo no lo peleé nunca en mi vida, ¿verdad, eh? También me duele, o sea, que todos te estén tirando mierda a vos y yo por eso quizás no te quedé. Yo no te tiro mierda a él. O sea, la única persona que te tira mierda lo siento de vos, sinceramente. No, a mí simplemente... Yo estoy contentando sinceramente, o sea, él dijo eso y yo siento que... No me cabe tu manera de ser, o sea, nada más. No, que nosotros nos pegamos onda, es clarísimo, igual, este es el momento, este es el momento. Del principio, tipo. Este es el momento que están esperando todas. ¿Qué hago de risa con tus chistes también? Pero hablaste, yo no hablé. Hablé, ¿y cuál es? Porque es mi manera de ser. Y porque hay gente que vino a hablarme y yo los escucho. Este, yo quiero ganar, tanto como todos ustedes. Entonces, este, no me menosprecien. Si yo igual, pueden pensar que soy un hijo de puta. Pero no voy a ser la gran gastón. No voy a hablar mal atrás de tuyo. O sea, si no te lo dije directamente a vos lo que te molestó, tampoco lo dije atrás tuyo. Porque aparte, tirarte en contra tuyo, te lo digo ahora, se lo digo también. ¿Qué onda? Tirarse en contra tuyo es tirarse a toda la gente en contra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo siento, o sea, vos podés pensar lo que vos quieras, pero siento que en una, en un, con él en una mínima parte, haces política. ¿Entendés? ¿Yo hago política? Conmigo, 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 yo no, yo no, yo no, yo vos. Vos entonces, te podés decir, entonces vos decís, porque la gente, pará, decís, porque la gente, yo sé que el negro va a ser, vos decís, pará, yo sé que el negro va a ser el candidato. Entonces no lo jodo al negro, no lo jodo al negro, porque sé que me voy a poner en contra de la gente. Entonces te estás poniendo una careta, boludo, porque si no estás dando la picada, vos no dejas hablar, yo te escuché. ¿Por qué te guardás? ¿Por qué lloraste? Porque no me peleó con nadie, boludo. Porque no te peleaste, es el tema. Es que, boludo, entendés que tengo ganas de quedarte trompadas, pero no lo voy a hacer, te juro. Muy fuerte. Es que, es que sí. Bueno, es sincero. Boludo, es que sí, o sea, no sé. Me parece muy loco. Bueno, pero yo soy así. Me parece muy loco porque no te agredí, o sea. Pero no es una agresión, o sea, no te digo que te voy a cagar a trompadas, es una manera de decir. Bueno, boludo, es que vos ponés todo, lo que yo digo lo ponés ahí y decís lo jugás. No, a eso es lo contrario. A morir, ¿qué no, boludo? No te voy a cagar a trompadas, jamás te tomás una manera de decir. Es la primera vez en la vida que hablo de vos porque estábamos hablando y porque saltaste vos. Pero boludo, es una manera de decir. Es la primera vez en la vida que hablo de vos en toda esta casa. Bueno, no quiero hablar más con vos. Es una manera de decir. Yo con vos no hablo más, punto. No hablo más ahora. No tengo ganas de hablar. Perfecto. Perfecto. Me pasó a la negra con Maxi, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay cosas que las tenés que decir en el momento y que si en ese momento salen a decirles así, está todo bien, ¿me entiendes? Porque ya está, pero hay un momento en que...